Nos vamos hoy con noticias del deporte y los ojos están puestos en Argentina. Claudio Areval con todas las novedades. ¿Qué pasa con el ídolo, con Maradona ya? Hola Carla, hola Andrea, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que está pasando en vivo en este momento en la ciudad de La Plata, específicamente en el estadio El Bosque, como se le conoce al estadio de gimnasia y esgrima de La Plata, donde fue presentado oficialmente y también fue la primera práctica de Diego Armando Maradona como nuevo técnico del Lobo. 20.000 personas llegaron al estadio Juan Camilo Cerrillo, que es más conocido como El Bosque, a propósito del apodo del Lobo, como se le conoce a este histórico club de Argentina, que contrató a Diego Armando Maradona pese a sus evidentes falencias físicas, tiene problemas en las rodillas, ha incluso sido diagnosticado con problemas psicomotrices y pese a eso Diego Armando Maradona fue contratado provocando una locura, una revolución allá en La Plata, un equipo que actualmente está en la última posición de la Superliga Argentina, fue subido a esta especie de carrito por los problemas físicos que tiene, se le vio emocionado ante los gritos de la barra tripera y fueron 20.000 socios que llegaron para ver este primer día de entrenamientos del conjunto tripero. Pero hay algo también que ha generado en lo económico mucho movimiento, partiendo de que se hicieron camisetas, algo nunca visto para un técnico, ya se vendieron mil camisetas, incluso hay pedidos para el extranjero, llegaron a la presentación de Diego Armando Maradona 150 medios desde el extranjero, desde Tailandia, desde Japón, desde Croacia. A las 4 de la tarde va a ser la conferencia ya oficial de Diego Armando Maradona, que también dio algunas palabras con estos evidentes problemas en su psicomotricidad. Él ha dicho que también el tema de las pastillas le ha provocado algunas molestias en su discurso al momento de hablar, pero de todas maneras acá hay una revolución. Se dice, se ha informado que Diego Armando Maradona también dio algunas cláusulas para ser técnico de gimnasia y esgrima de La Plata. Por ejemplo, él no va a estar en todos los entrenamientos, imposible por sus limitancias físicas, va a estar en dos o tres entrenamientos. Él va a vivir en Buenos Aires y se va a movilizar hacia la ciudad de La Plata en helicóptero. Sí va a estar en todos los partidos y su ayudante, su mano derecha, va a ser Sebastián Méndez, un ex futbolista que ya tiene recorrido como técnico, es conocido como el gallego. Y él finalmente va a ser el del día a día con los jugadores de gimnasia y esgrima de La Plata, que acá, como se ven las imágenes, están muy motivados. La presencia de Maradona genera algo más allá de lo futbolístico, de lo social. Todas las cadenas televisivas argentinas estuvieron con la presentación en vivo de Maradona. Incluso se especula que a lo largo del recorrido que va a tener Maradona como técnico de gimnasia y de gimnasia de La Plata, los clubes rivales igual le van a hacer algún tipo de homenaje al técnico argentino. Sí, Claudio, ¿se vinculó también este fichaje con tintes políticos? Además, recordar que la expresidenta Cristina Fernández es socia de este club y también se esperaba que podía participar de este evento. ¿Apareció? De momento no ha aparecido. Incluso en algún momento Maradona también dijo que él no volvía a Argentina, se seguía a Macri como presidente. Evidentemente conocemos la identidad política de Diego Armando Maradona, pero yo creo que también tiene que ver con la tradición que tiene Diego Maradona de ser técnico, de estar siempre vinculado al fútbol. Se le ve, evidentemente, acá como se ve la imagen, emocionado por el cariño, pese a que él tiene quizás un vínculo un poquito más estrecho con estudiantes de La Plata, porque Carlos Bilardo, que fue el técnico campeón del mundo con Argentina en el 86, fue su técnico el que más lo conoció, el que más provecho le sacó, pero de todas maneras Maradona trasciende los colores de los equipos y ha generado también esta revolución. Escuchemos lo que dijo Diego Armando Maradona, que a las 16 horas va a tener su conferencia oficial como nuevo técnico de gimnasia y esgrima de La Plata. Lo curioso, Carla Andrea, que su debut va a ser la próxima semana frente a Racing, de los chilenos, de Marcelo Díaz, de Eugenio Mena y también de Gabriel Arias. Y luego va a enfrentar al poderoso River Plate, es decir, ya hay un condimento en el inicio del recorrido de Diego Armando Maradona como tripero, las declaraciones frente al Estadio del Bosque acá en Argentina. Y no nos va a jugar la vida, la vida. No hay, no hay, acá no se juega, no se juega ni con metaladora ni con revólveres. Acá se tira el centro atrás y le empuja al compañero que viene para que festejemos todo. Bien, ahí estaban las palabras, las primeras palabras de Diego Maradona como técnico de gimnasia y esgrima de La Plata. Su debut va a ser frente al Racing de los chilenos y Sebastián Méndez va a ser su ayudante técnico debido a que el propio Maradona pidió no estar en todas las prácticas por sus molestias físicas de gimnasia y esgrima de La Plata. ¡Gracias!